Hoy estamos viviendo una realidad donde estas políticas nacionales implementadas desde distintos lugares atacan directamente al sistema universitario como lo conocemos. El sistema universitario público, gratuito, cogobernado, de calidad que nosotros pretendemos porque hemos luchado tanto tiempo, hoy se ve seriamente afectado. Esto nos afecta directamente como estudiantes. Nosotros sentimos estos recortes. Los sentimos cada vez que se deja de financiar un proyecto de inversión, un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, una actividad cultural. Los sentimos cada vez que un chico no puede comprar sus apuntes porque tenía una beca y la perdió. Las consecuencias de las medidas que se están dando a nivel nacional con ajustes sobre la educación pública no nos lleva a otro camino que no es este, el de hacer estos planteos con toda fuerza para que sean atendidos en las esferas más altas del gobierno nacional. Nosotros venimos padeciendo una pérdida en nuestro poder adquisitivo salarial del aproximadamente 26% ya acumulado desde el 2016 de esta fecha. A eso le sumamos todos los retrasos en cuanto a las partidas, a los envíos de las partidas presupuestarias desde el Estado Nacional, con lo cual ya se empieza a ver un poco, nos empezamos a encontrar con problemas de funcionamiento ya a nivel infraestructura de la universidad en su conjunto. No podemos proyectar o pensar a futuro con qué vamos a trabajar porque no sabemos dónde estamos parados. Porque todos los días está pasando algo nuevo, la inflación nos está pasando por encima, nuestros compañeros tienen peligros salariales y esto repercute a todos. La universidad no es solo un número, pareciera que el gobierno nacional lo ve de esa manera, pareciera que solamente ven un punto en el cual recortar para poder asignar presupuesto en otro lado. La universidad es un pilar fundamental para la sociedad. Estudiantes, docentes, no docentes, graduados, nos convocamos para trabajar en un empuje único, conjunto, en defensa de la educación pública. Gracias a vosotros.